Señor, el saludo muy especial para todos ustedes, como siempre, Junior Betance de este lado, miembro del Partido Esperanza Democrático en apoyo a Ranfis Domínguez Trujillo, quien se va a convertir el 16 de mayo del año 2020 en el próximo presidente de la República, porque así todos los dominicanos lo hemos decidido. Señores, en esta oportunidad quiero referirme a una declaración que dio la distinguida dama, vicepresidenta de la República, la señorita, hay que llamarle señorita por asunto de respeto, la señorita Fernández. Sencillamente, la vicepresidenta de la República manifiesta de que el dominicano no respeta la ley. Por Dios, Margarita. No debe de decir que el dominicano no respeta la ley, debe de decir nosotros los dominicanos no respetamos la ley, porque usted, su esposo, su familia y sus miembros del Partido de la Liberación Dominicana tienen que incluirse, porque no solamente somos nosotros los dominicanos, ustedes también. ¿Quién? ¿O de dónde vienen ustedes? ¿Ustedes no son dominicanos? Digo todo esto porque esa declaración, señores, me llena de rabia, porque ustedes también han sido unos respetuosos de la ley, Margarita Cedeño de Fernández, hay que decirlo. O le hago un pequeño recuento donde realmente se ratifica de que ustedes han sido unos respetuosos, unos inescrupulosos, fuera de la ética, que han irrespetado la ley en la República Dominicana. Su esposo, en el año de 1996 al 2000, que fue presidente de la República, Leónel Fernández, agarró y vendió todas las empresas del Estado, y el dinero de las empresas del Estado, ¿dónde están? Nadie sabe dónde están. No solamente que la vendió, sino que tampoco llamó a licitación para las ventas reales y equitativas de esas empresas del Estado. Se la vendió el mejor postor. Entonces, es un irrespeto de la ley, porque él viola códigos establecidos legales. Pero no solamente eso. Del 2004 al 2012, la deuda externa ha aumentado, porque de manera irresponsable, el presidente de la República de ese entonces, su esposo, Leónel Fernández, ha cogido un conjunto de préstamo y ha sobrevaluado un conjunto de obras, como por ejemplo la construcción del metro, una obra sobrevaluada. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? A esto no solamente le llamamos irrespeto de la ley, a esto también se le llama corrupción. Pero también su amigo, su amigo Danilo Medina, reformó la Constitución de la República en combinación con usted y con ustedes. Reformaron la Constitución de la República, cogieron recursos del Estado, compraron un conjunto de legisladores de la oposición y de su partido, les repartieron dinero y aprobaron la reelección. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto, Margarita? A esto le llama corrupción y se le llama también irrespeto. Entonces, ustedes han sido los artífices y los principales protagonistas del irrespeto de la ley. Por eso usted también tiene que incluir a sus amigos de partido y a su marido también, Leónel Fernández. Entonces, Margarita, por Dios, vamos a hablar claro. No vamos a confundir la gente. No es que el dominicano no respeta la ley, es que ustedes, como punto de partida y como ejemplo que tienen que respetar la ley, ustedes tampoco han sido respetuosos de la ley. Porque en mi casa, cuando yo me crié, yo hacía lo que hacía mi papá. Porque eso forma parte de la formación de uno. Entonces, si mi papá era un hombre respetuoso, un hombre de valor, yo también trataba de imitarlo. Pero si mi papá era un sinvergüenza o bebé romo, regularmente uno asume ese tipo de conducta. Le digo todo esto porque si hoy por hoy el dominicano no respeta la ley, el dominicano le pasa por encima a un AME, a un policía, no respeta a nadie. Porque también ustedes han sido irrespetuosos. ¿No recuerda usted que su esposo, Leónel Fernández, movió la ficha dentro del ajedrez político a nivel de la justicia para no caer preso nunca? Porque la mayoría de los jueces que están ahí en la Suprema Corte de Justicia responden a los intereses de Leónel Fernández y responden a los intereses de ustedes. Entonces, eso se llama también irrespeto de la ley, Margarita. Si ustedes hubiesen partido del elemento ético y si ustedes hubiesen actuado dentro del marco legal, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la ley, otra cosa fuera en la República Dominicana, nosotros respetaríamos también la ley o el dominicano común respetaría la ley. Pero que ustedes han sido los principales protagonistas en el escenario del desorden y del irrespeto a la ley, Margarita. Entonces, vamos a hablar claro con relación a eso. Y es por eso que hoy por hoy, en República Dominicana, el dominicano no quiere respetar la ley, porque ustedes no han puesto el ejemplo. Y es por eso que hay un mercado electoral decidido a sacarlo a ustedes del poder, por varias razones, no solamente por el irrespeto de la ley, también por el mal manejo que han tenido de la economía, por los grandes escándalos de corrupción que están ahí a la luz pública. Ahí está el caso de Odebrecht, ahí está el caso del asesinato del abogado junior, ahí está el caso también de un conjunto de anomalías, el ingeniero que se asesinó porque ustedes no le pagaban el dinero del asunto de las obras. Entonces, Margarita, con todo el respeto, no diga en función de que el dominicano no respeta la ley. Diga que nosotros los dominicanos, incluyendo usted, su comité político, su esposo, no respetan la ley, porque tampoco ustedes han sido el ejemplo a seguir. Y cuando no hay orden en la casa por quienes manejan la sociedad, estos son las consecuencias, sencillamente. Y prepárense, porque en el 2020 se van del poder, porque un conjunto dominicano lo hemos empantalonado y así lo hemos decidido. Por eso yo le hago un llamado a todos los dominicanos que sigan llamando al 646-851-4734. 646-851-4734, hay que seguirse inscribiendo en el Partido de Esperanza Democrática y seguir a nuestro líder, Ramfis Domínguez Trujillo, quien será el próximo presidente indiscutible 2020-2024. Así que, Margarita, piénselo bien antes de hablar, porque si hay uno irrespetuoso a nivel de la ley, es usted, su esposo, el comité político y parte de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, Margarita, y piense bien antes de hablar.